Eh, profe, este antivirus USB-Fix parece que es bueno, es bueno, pero ¿por qué a mi equipo le han colocado Avast? Buena pregunta, es más, haz lo siguiente, a tu amigo, a tu amiga, vecina, lo que sea, a quien sea, pregúntale, jefe, ¿tú qué antivirus tienes? Tal vez esa persona te va a decir, bueno, yo tengo Avast, tú le dices, ¿y por qué tienes Avast? Entonces, quizás, te respondan lo siguiente, ah, no sé, eso ya estaba ahí, no sé, me han dicho que es bueno, no sé, con eso ya ven he instalado la máquina Entonces, ¿te das cuenta? Solamente le han colocado por colocar, en este caso, USB-Fix es bueno porque es ligero, portable, rápido, trabaja sin novedad Y es más, si lo actualizas constantemente, pues mucho mejor para ti, ¿no? Pero, profe, si es que yo elimino los virus, o sea, mi información no se va a abosar, no, para nada Pues más, sí, perdón Y ahora, estoy adermato por la cámara No, hum, no, un poco más, sí, perdón Y ahora, no, pierde la cámara